Aunque asegura que no es tiempo de hablar de candidaturas, el exrepresentante Norman Ramírez no niega ni confirma sus intenciones de aspirar a la alcaldía de Cabo Rojo en el 2016. A 100 días de iniciado este cuatrienio, Ramírez está concentrado en reorganizar el partido de La Palma en Cabo Rojo y no descarta convertirse en candidato oficial a la poltrona, cuyas riendas dirige el popular Roberto Bobby Ramírez. Lo importante no es buscar una posición, lo importante es ser una pieza clave, una pieza importante y estar dispuesto y disponible para mi pueblo para cooperar con mi partido y cooperar con mis hermanos caborrojeños que busquemos la unidad y veamos y aprendamos de los resultados del pasado para no repetir lo mismo. Pero en Cabo Rojo las alegadas aspiraciones de Ramírez a la alcaldía ya son supuestamente bien conocidas y las reacciones no se han hecho esperar. Carlos Bianchi, actual representante del Distrito 20 y quien derrotó a Ramírez en las pasadas elecciones opinó que de ser ciertas las intenciones del exlegislador sería el fin de una carrera política. Otro que también opinó lo fue Miguel Macho Martínez, excandidato independiente a la alcaldía caborrojeña quien aseguró no estaría respaldando en estos momentos a Ramírez u otro candidato. Mientras tanto en el comité del PNP las reuniones continuarán mañana en la noche. Mañana es mi tercera reunión, es la primera reunión que vamos a hacer como equipo en el comité del PNP y es para llevar el mensaje de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, vuelvo a lo mismo para reenfocar nuestro partido, buscar la unidad de nuestro partido. ¿Descartarías entonces una candidatura alcalde? En este momento no estamos hablando de candidaturas pero nunca se descarta. La reorganización del partido nuevo progresista es un asunto que al incumbente de Cabo Rojo Roberto Ramírez no le preocupa según reaccionó a este noticiario. Les informaron Frankie González y Joan Mari Feliciano.